Yo le digo que eso es un problema, el niño es un monstruo, el niño no se expresa, el niño casi no habla. Patricia, hay niños que son niños de alto riesgo. Pero él no es un niño de alto riesgo, mira doctora, el niño ahí va mejorando. Entonces, ¿por qué no lo han llevado a un psicólogo? Cuando ella tenía sus cinco meses de embarazo, tenía ella y pasa un suceso en su casa que su hermana mayor falleció en un accidente de tránsito. Ella me dice que su hermana mayor dejó un niño de nueve años. Yo con toda mi buena disposición, y bueno, tráelo. Pero es un niño que acababa de perder a su mamá, pobrecito, tenía su trauma. Seguimos llevándolos a Disney una semana. Él volvió con su mismo comportamiento. O sea, parece que no se adaptaba con otros niños, parece que no sé qué es lo que tenía él. Agredía al oficial, se quería lanzar en los rieles, empujaba a otros niños. O sea, la actitud era una actitud normal. La actitud de él era una actitud de rebeldía. Bueno, cuando Alexander estuvo en la casa de mi mamá, él le dio hambre. Le pidió comida a mi mamá, porque la agresión de él, doctora, no solamente es con personas, también es con animales. Y resulta ser que mi mamá nos llama en medio de la consulta y dice, se tienen que venir porque Alexander hizo una de las suyas. Fue a la nevera y sacó la nevera y la tiró al piso también. Y tiró así, la calvió media vuelta así, me cuenta mi mamá. Y vio el gato de mi mamá y lo ha agarrado, el doctor, y le ha golpeado al gato. El gato quedó lisiado. Tuve que pagar a un veterinario para eso. Si usted quiere, mire, yo traje una foto. Vine, doctora. Ay, Dios. Eso no es de una persona normal. Yo siento que ese niño está muy mal. Yo le digo que ese niño es un otro. Y casi que se enmasa. El niño no se expresa, el niño casi no habla. Patricia, hay niños que son niños de alto riesgo. Pero él no es un niño de alto riesgo. Mira, doctora, el niño ahí va mejorando. Entonces, ¿por qué no lo han llevado a un psicólogo? Caso Cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a Caso Cerrado. No importa el caso de mi, en tu sexo. En Caso Cerrado, problema arreglado. He dicho.